Estamos estudiando variedades. Por acá está tu variedad. Tu variedad de dimensión en MEN y localmente es un abierto de... un abierto U R N. Y cuando uno considera la parametrización, uno lo va a trabajar todo desde aquí. Aquí tengo un punto Q. Aquí tengo un punto P. Y su imagen de la parametrización va a quedar por acá, ¿no? Con tipo parche. Es el FIDU. Este FIDU es localmente homomorfo. Es difiomorfo este FIDU al abierto U. A este pedacito. Aquí lo pinté como un disco, pero es un abierto nada más. Y porque esta función resulta ser un difiomorfismo. un difiomorfismo sobre la imagen, ¿no? Aquí todo sobre imágenes. Un difiomorfismo. Y por el hecho de que es un difiomorfismo, ya puedes hacer todo desde el abierto U. Todo lo identificas desde U. Aquí, por supuesto, la FIDU es la parametrización. Para. Metrización. De M. O una. Una de tantas. Y es la idea. Trabajar con las parametrizaciones que estamos desnotando con PIB. O puede ser cualquier otra letra. Para estas funciones. A ver. Entonces, por acá vamos a meter lo de inmersión. Concepto de inmersión. Y tienes una función. Si F. Una inmersión, mejor dicho. Una inmersión. Es una función. De M. A N. Que sea. Inyectiva. Que sea inyectiva. La diferencial. Aquí las dimensiones vamos a ponerlas ahora. Sí. Ahí está. La función de clase C infinito. Al que. La diferencial. Que va de los tangentes. Respectivos. Es inyectiva. Para un toro P. En M. Eso es. Que la diferencial sea inyectiva. Ya visto como una transformación lineal. Me parece que esta es una. Esta cosa es una transformación lineal. Transformación lineal. Es decir. Que ya estás de un espacio vectorial. A otro. Y si queremos hacer el dibujito. Que es. Un poco ilustrativo. Por aquí está la M. Y por acá está tu. Tu N. Tienes la función. F. Una vez que escoges un punto. En la variedad. Por ahí te. Haces el plano tangente. El T. P. M. Y aquí te vas. A la imagen. Y ahí también le vas a. Ver el plano tangente. Es el T. F. De P. N. Y ya. Aquí arriba. Con las. Con los planos. O espacios. Vas a tener la diferencial. Y esta es. Ya aquí tiene. Es un espacio vectorial. Entonces aquí está el cero. Aquí está el cero del tangente. Un vector por acá. V. Se mandó. A su imagen. Aquí. Con la diferencial. Y todo lo demás. ¿No? Que ya sabemos de algebra lineal. Entonces. Una función. Es una inmersión. Si. Por supuesto. Es c infinito. Y cuando te vas a los. A la diferencial. Que son. Al. Al mundo. De las transformaciones lineales. Eh. De lo que te sale. Es una. Una cosa inyectiva. ¿No? Y eso es para cada punto. Que tomes en el dominio. En el dominio. Una cosa como. Una observación. Una observación. Por el teorema de la dimensión. Por el teorema. De la dimensión. Dimensión. Que es. Eh. Las transformaciones. Las vamos a poner con. Para que. Un espacio vectorial. B. Una W. Entonces. Aquí. El teorema de la dimensión. Te dice. Que la dimensión. De B. Es igual. A la dimensión. Del. La imagen. De A. Más. La dimensión. La dimensión. La dimensión. Del kernel. O el núcleo de A. Entonces. El kernel. Está metido. Como subespacio. En V. La imagen. Está metida. Como subespacio. En W. W. Entonces. Al sumar. Esas dos dimensiones. Te da la dimensión. Del. Inicial. Del espacio. V. Entonces. Metemos eso acá. Que la. Que sea inyectiva. Acuérdense. Que la inyectividad. Es. Este. Equivalente. La diferencial. De F. Inyectiva. Implica. O es equivalente. Mejor dicho. Es equivalente. Va de ir y regresar. Que el subkernel. Sea. Sea el trivial. El cero. El vector cero. Y eso hace que la primera. El primer factor. Se nos vaya. Como escalar cero. Se queda esto. La dimensión de la imagen. O sea que queda acotada. La dimensión. Ahí voy. Pues aquí. En nuestro caso. No es este. En nuestro caso. Pasa esto. A ver si no. Este. Ahí. A ver voy a. Ya casi ya no veo nada. Voy a dejar en la luz. Entonces. La inyectividad. Hace que el kernel. Sea el espacio trivial. Y la dimensión. Sea. Cero. Entonces. ¿Cómo se va a reducir esto? La dimensión. En este caso. Del. Del TPM. Es igual. A la dimensión. Que en este caso. Es N. ¿A cómo le pusimos? M. Perdón. M. Sea la dimensión. De. La imagen. Aquí. De la diferencial. Y a su vez. Como es un subespacio. De la imagen. Entonces. Es menor o igual. ¿No? En cuanto a dimensiones. Que son numeritos. Y esto es. Se había propuesto. Que es N. Entonces hay una. Hay una desigualdad. Aquí trivial. Que sale trivialmente. Del teorema de la dimensión. No. En sí. La desigualdad es importante. Esta. Una desigualdad. Una condición. ¿No? Entonces. Aquí. Ojo. F. Inmersión. Implica lo de acá. O sea. Que el que estás. Teniendo como. Dominio. Está más pequeño. O igual. Que a donde va. La función. Los valores de la función. En cuanto a dimensiones. Y vamos a poner el ejemplo de. Para entender este concepto. Que es el concepto de la parte. Que vamos a ver hoy. Y voy a partir la clase. Para ver otra cosa. Y mezclando los temas. A la mitad. O por ahí. El ejemplo es. Cuando tomas una curva. Sea gamma. Una curva. Voy a poner R. En R. En R. En R. Entonces. Por aquí tengo el dibujito. Tengo la. El R. En. Voy a poner tres ejes. Porque no da para más. Esta. Esta vida. ¿Verdad? Aquí ya. Supongamos que ahí llegué. Al último. En. En. Por acá. Ah. Voy a tratar de ponerlos. Como super índice. Pero. Ya estoy acostumbrado. A. Ir acoplándome a la notación del libro. Estamos siguiendo. Y. Es una curva. Sea c. Una curva. Una curva. Pues. Sea infinito. Diferenciable. Aquí nosotros diferenciables. Sea infinito. Sea que tiene todas las primas. ¿No? Todas las derivadas. Primera. Segunda. Las que sean. Entonces tengo aquí las coordenadas. X1 de T. X1 de T. Cada una de estas cosas. R. Y R. Y R. Y R. Y R. Y R. Son variedades. ¿No? Esto sí lo tenemos. Voy a ponerle por F. Para que se. Empalme con la definición de arriba. Entonces por aquí anda mi curva. Feliz. ¿No? Ahí va. O sea que no pido otra cosa. ¿No? Que sea c. Infinito. Entonces ahí va la curva. Su traza. ¿No? Es F de M. F de R. Perdón. Y entonces aquí. Aquí. Pues R. Es M. O sea que M es 1. Y la otra. Es. R. ¿No? N es. No. Aquí N es N. Aquí se queda. En general. mayor o igual que 1. Entonces. ¿Qué? ¿Qué significa que sea inmersión? La función. Esa es la. F es inmersión. Si. Solo si. Por la diferencial. ¿Verdad? La diferencial. En cualquier punto. Aquí los puntos son T. Eso sí lo voy a dejar con T. Aquí tomo un. ¿Qué? F de T. Entonces aquí va por T. que va del tangente. Al tangente. Entonces aquí recuerden que el. El tangente de cual. De cualquier euclidiano. Es el mismo. Euclidiano. ¿Qué sería? F de T. Rn. Entonces ya no pongo los tangentes. Porque ya es. Ya. La idea. De esta justificación. Es de que. Pues. Rn. Cualquier dimensión. R1. R2. Etcétera. Ya son espacios lineales. Entonces al sacarle el tangente. Usted da una copia de ellos. R2. Entonces. Es eso. No tiene caso tomar el T. El TP. Y. ¿Cómo va a estar definida? Es inyectiva. Aquí es inyectiva. Entonces aquí la diferencian. Otra vez. Aquí. Aquí. Donde. La diferencian. ¿Cómo va a actuar? Pues nada más es un factor. Un escalar. Le voy a poner una lambda. ¿No? Lambda a veces. La prima. Calculada en T. ¿No? Aquí ya. Por los dos y costumbres. Ya regreso. Ahí está. Entonces la diferencial está acá. Si me voy al dibujito. Y la curva tiene. Esta orientación. La diferencial iría. Un múltiplo de la velocidad. Es. Para abajo. Algo así. La diferencial. De. Un lambda. Todo estimado. Pero es esto. Este es como vector. La diferencial. Un lambda. Pues lambda es. Nr. Que es el vector. La gente a R. Que es escalar. Eso solamente. Lo denoto por lambda. Nada. Y. Sigo con las equivalencias. Que sea inyectiva. Es. Similar. O equivalente. A que este. Esta F prima. Sea distinto de cero. Para que. Que salga en realidad. Una línea. ¿No? Entonces. Que la prima. De. Sea distinto de cero. Aquí. Del vector. Este. Cero. Donde estamos. Estos. N ceros. ¿Quién es la imagen de la diferencial? Pues es toda la línea esta que voy a pintar en. Este color. Mejor. Esta es la. Esta que estoy pintando aquí. Es toda la imagen. ¿No? De. La diferencial. De F. En T. Mandando todo a dos reales. Cuando es distinto de cero. Porque si es distinto. Si es igual a cero. La prima. Pues. Todo se manda a un cero. Por eso la equivalencia. Entonces. Ya está. Y esto. ¿Cómo le llamamos? En geometría diferencial. Que la F. Sea. Una curva. Un regular. O sea. Que la prima. O el vector velocidad. Siempre sea. Distinto de cero. Aquí es para toda T. En R. Importante. Porque si falla en un punto. Ya. Te amoló. Ya no es inversión. Aquí. Aquí en la definición. Debe de venir. Para todo P. ¿Verdad? Para todo P. En el dominio. En la variedad M. Aquí es R. Y. Nosotros. Esto se traduce. Geométricamente. A que exista. Una recta tangente. Recta tangente. Que es precisamente. La que está aquí. Está. Lo ponen aquí encima. Recta. Tangente. Porque todo el tiempo. Hemos estado trabajando. Con. Estos conceptos. Solamente que. Falta bautizarlos. ¿No? Y ahora lo estamos haciendo. Me refiero. Cuando uno ya está. En. En varias variables. Y. Haciendo esta parte. Algebra lineal. Más de una variable. Entonces. Ya se acaba el ejemplo ahí. Porque. Ya está. Desde. Descubierto. ¿No? Una curva. Siempre. Va a ser inmersión. Si. Solo si. Sea. Si es una curva regular. Ese es el. El ejemplo. Ahí. Ahí. Se puede generalizar esto. En. En cierto sentido. Que sería el otro ejemplo. Entonces. Este va a ser el otro. Este es el 2. En la carne. Bajo el 1. Y. Este va a ser importante. Para. Tengo una función. Este. Que vaya de. N. M. Empezamos con M. A. R. N. Entonces. Es inyectiva. ¿No? Eh. No. ¿Cómo va a estar la. F de X1. Para XM. Pues va a ser X1. Para XM. Y luego le ponemos los demás ceros. Ahí se los podemos dejar. Pensando. ¿Eh? Sea. Este con. M. Igual que N. Dada por. Esta. Cosa. Para el caso de una variable. Aquí tengo la. Mis ejes. Aquí tengo mi R. ¿No? El caso más pequeño. ¿No? Entonces. Así. Aquí van los positivos. Aquí tengo mi F. Entonces. Un punto por acá. Un punto X. Lo estoy metiendo a R2. Como un punto. X. Como a 0. O sea. Le meto los ceros. Que me hagan falta. Para llegar a la dimensión. En este caso. Mi dimensión es. Es 2. ¿Verdad? Completa. Le metemos 0 más. Entonces. Ya sé cuántos hay aquí. Hay la diferencia. Sería. El mayor. Menos el menor. En el caso. Extremo. Sería cuando las dimensiones. Son iguales. Y es. Exactamente. La identidad. Y de ahí. En adelante. Digamos que este es el caso. No trivial. Más. La dimensión. Más pequeña. Y así. ¿No? El plano. XY. Se puede meter a R3. Visualizándolo como el piso. ¿No? XY. Y el Z. La otra dimensión. Que queda libre. Ahí le agregas el 0. Para meter los puntos. XY. Etcétera. Esto va. Esta va a resultar una inmersión. Esta es una inmersión. F es una inmersión. Y esta va a ser la llamada inmersión. Que le llaman canónica. Canónica. Standard. La usual. Entre espacios euclidianos. Siempre. Acuérdense que inmersión. Quiere decir que algo lo estás metiendo. Algo pequeño. Lo estás metiendo en algo. Más grande. Esa es la idea. De inmersión. Y la diferencial. Solamente aquí para no este. Dejar. La diferencial. Lo que te va a quedar es. En la primera. En la primera. Te va a quedar una identidad. Y puros ceros por abajo. Una identidad. Y puros ceros por abajo. Aquí sería. M por M. Y aquí es cero. Aquí de la. Para cualquier P. Que es de la forma. Desde 1 hasta M. Y esta canónica. Tiene una. Una razón de ser. Además de que está. Pues más simple que esto. Que sea inmersión. No hay. Que toda inmersión en general. Se puede ver. En un sistema de coordenadas. De esta manera. Se lo voy a poner aquí. Teorema. Teorema. Toda inmersión. De una variedad M. De una variedad N. Inmersión. Para toda inmersión. Existen parametrizaciones. Parametrizaciones. Y pues ya aquí. Cada quien por separado. Una de. M. Y la otra de. Aquí tiene V. ¿No? De N. Tal que. Pues la F gorro. La F gorro. Que es la composición. Que subes con la parametrización. Te vas con la F. Y luego la bajas con la otra. Es. La inmersión. La in. Inmersión. Canónica. O sea. Estás por acá. Este. Con tu variedad. Pequeña. Y aquí está la otra. Aquí es M. Entonces. Existen. Parametrizaciones. De aquí. Aquí sería de. R. M. Y la otra. R. M. La voy a. Voy a quitar un eje. Para que se vea. Y. Aquí sería de R. M. Aquí es la psi. Aquí arriba está la F. Es inmersión. Tal que. La que va por abajo. Está la F gorro. Es inmersión. Aquí es un punto. X. 1. Para X. M. Y aquí. Lo vas a identificar. X. 1. X. M. 0. 1. 0. Para llegar a la. Destacar en las. Entradas. N. N. M. M. E. M. M. Entonces es una aplicación directa. Es una aplicación. Directa del teorema de la función. Inversa. Una aplicación directa del teorema de la función inversa. Y recta del teorema de la función inversa en R espacios euclidianos. Ajá. Entonces ahí. Ahí no solamente consideras la función M mayúscula que va de U. Cruz. Acuérdense que U está aquí. Luego está. Este es el U. Y dame R M. Cruz. Lo que le falte para llegar a la. N. M. M. Y lo mandas a. A R N. Entonces ahí. Pues. Metes tus coordenadas. Uno. Hasta N. M perdón. Y ahí sigues. M más uno. Hasta N. Y. En la primera entrada le metes la. La representación esta. Que todavía no es canónica. Aquí solamente necesitas las primeras M. Primer término. Y en la del segundo le metes. Lo que te quedó. Entonces aquí son ceros. Voy a poner tres puntos. Y aquí ya te pones XM más uno. Que es viéndolo como la identidad. Porque en principio. El teorema te dice. Existen. ¿No? Existen parametrizaciones. O sea que primero empiezas con unas en general. Que no lo van a hacer. Y de ahí haces una. Un cambio de coordenadas. Un difiumorfismo. En la segunda. O. En la segunda flecha. Que es difiumorfismo. Para N. Y ahí ya te sale todo. Entonces aquí es. Aquí que estaba diciendo. Lo demás. Que es. XN. Ahí mérito. Entonces. Este si está. Ojo aquí. Con las dimensiones. Este ya cae en R. N. Este pues sí. Aquí también. N. Porque el pedazo de arriba. Es de. N menos M. Y aquí. ¿Cuántos ceros tienes? N ceros. M. Es la. La costumbre. La tengo al revés. Pero es tratando de seguir el libro. Y aquí. Pues lo mismo. La. La. Aquí son. N. Pero aquí le ponemos. R. N. Ahí está. N. Ahí está. Entonces la. La diferencia. Esta cosa. Aquí como es R. N. La puedes dejar con la mayúscula. Pero da igual ya. En un punto. Aquí. Aquí. Lo estás calculando. Lo voy a dejar hasta arriba. Así. Con su índice. No va a quedar. Pues es la primera parte. Y luego la segunda. ¿No? La primera parte. Sería la diferencial. En un lado. El algoritmo. En el punto. S. P. O Q. Voy a ponerlo también arriba. Y abajo. Te va a quedar una identidad. Algo así. Entonces. A este se le va a aplicar. El teorema de la. De la función inversa. ¿No? Pues la idea es de que. Pues siempre va a tener un pedazo. Ahí de. De. Columnes o columnas. Que van a ser. Lígamos independiente. Eso van a ser M. Así como lo hicimos. En la clase. Es muy similar. Es por eso. Ya no lo. No lo voy a repetir. Solamente voy a señalar. La clase que. Yo no tengo. La remota. Donde está. Y vea. Esta es la clase. Esta no es. O. Sí. Ah. Sí. Aquí está. Cuando se vea. Las superficies regulares. Como. Gráfica de la función. Entonces. Aquí en cuenta. Es un pedazo. Aquí es para. Cuando. M es dos. Y M es tres. Entonces. Algo de. Algo de. Algo de dimensión dos. Hay de tres. Entonces. Encuentras ahí. Un cuadrado. De. Dos por dos. No es singular. Entonces. Va por ahí. Razonamiento. No es que. Aquí. Con esta cosa. Es jugar más. Con las. Con las. Estas. Cartas. O parametrizaciones. Lo que va a resultar. Es que. F. Es un. Difeo. Difeo local. Difeo local. Después de. Hacer ahí. Operaciones. Elementales. Sobre la matriz. Difeo local. Y. Ya me. Ya me emocioné. Entonces. Lo que vas a tener. Es de que. Este dibujito. Que está aquí. Este dibujito. Lo voy a trasladar. Acá abajo. Ya ahí. Ahí donde. Podría ya concluir. Que cuando uno. Lo revise. En el libro. Ya no va a ser. En teoría. No. Ya no puede ser. Ya podría ser. Un poco más. Más digerible. Ahí mero. Entonces. Así empiezas. ¿No? Con estas cosas. Pero aquí no tienes tu. Aquí no tienes tu. Para. Tu F. Borro. De esta manera. ¿No? Voy a borrar. Voy a borrar aquí. La. La regla de correspondencia. Esta no es la imagen. Todavía no. Todavía no. Hay que transformar aquí. Esta sería la F. Que vendría de. Como decía arriba. Que decía. De U. Sería U. Se paga muy rápido la. El lápiz. De U. En R. N. M. Y este sería de. Esta flecha hacia arriba. Sería. N. M. M. Entonces. Luego va a quedar por acá. Haciendo el producto cartesiano. Te sale toda esta. Esta banda. Vertical. Y derechita. Esta es donde estás. Este. Tomando tus valores. De F mayor. Pues tomaste uno por acá. Y ahí chicas. Te creería. Era un difeo local. Entonces. Es un cambio de coordenadas. Entonces. ¿Cuál es la. El chiste de todo esto? Pues agarrar. La composición. Que va desde acá. Hasta arriba. Entonces empiezas con F. Y terminas con Psi. Esta es la que te va a servir. Esta es la clave. Esa es tu nuevo cambio de coordenadas. Que te da tu. Tu parametrización. Para la. Ya decía. Para el difimorfismo de tu variable. Entonces. Cuando ya. Se acabaron los colores. ¿Cómo va a quedar tu F gorro? La de adeveritas. Ah. Pues esta la dejas igual. Esta la dejas igual. Entonces vas. Esta va a ser tu nuevo. Nueva. F gorro. Esta va a ser. La. La que te va a dar la. Inversión. La representación de la F. En estas cartas. La canónica. La que te va a dar la. Y aquí sí. Es donde le voy a poner. El X. Sería. X1. XM. 0. Y otro 0 por ahí. Esa es la. O sea que inicialmente. Trabajaste con esta. Que estoy aquí. En raro. Cerrando. Pero no. Sería mucha suerte. Que cayeras. Con la inmersión. Con la inmersión carónica. Tienes que. Meter ahí. Un cambio de coordenadas. Y ya te da. Ese es muy. Clásico. Estos. Teoremas. De la inversa. O de la implícita. Entonces. Aquí la única hipótesis. Acuérdense. La única hipótesis. Es de que la. Es de que la F. Es inmersión. Aquí la F. La F de arriba. Inmersión. Ese es la. El chiste. Entonces. Ese es el teorema. La idea. Ahí está. La demostración detallada. Se encuentra en el libro. Aquí otro ejemplo. Para ir. Cerrando. Solamente la parte de. De inmersiones. Solamente la parte de inmersiones. Entonces. Si. Vamos a dar un ejemplito. Así. Sencillo. F de T. Vamos a ver. F de T. Igual a. T coma T cuadrado. Entonces. Es un caso particular. Del ejemplo. De las curvas. Aquí tengo. Aquí tengo. Mi parábola. Es F de R. Ah. Realmente. F prima es. Uno coma dos de cuadrada. Dos T. Que es distinto del cero cero. Entonces. Esto es equivalente. A que F sea inmersión. Si. Más rápido. ¿No? Ya con la discusión. De arriba. Del ejemplo anterior. Ya sé que es inmersión. Es que está. Había dicho. Que es. Para cada punto. Tienes una. Una recta tangente. ¿No? Una recta tangente. Esa es inmersión. Pero. Si uno ya está con. Se ponen los ojos. De. De la geometría. Uno se preguntará. Ah. A ver. Espérame tantito. Pregunta. Toma un intervalo. A coma B. Un intervalo. Entonces. La. La longitud. De este intervalo. Pues sabemos. Que es B menos A. Es B menos A. ¿No? En R. Y ahora me voy con la imagen. Ahora me voy con la imagen. Ajá. Entonces. Este ya es un. Un pedazo de arco. ¿No? Arco. En R2. Imaginemos que cero. A coma B. Es el cero coma uno. Entonces. Por aquí está el. El cero. Aquí está R. Y aquí está el uno. Entonces. Aquí está el cero coma uno. Mi longitud es uno. Entonces. El que le corresponde arriba. O la imagen. Entonces. Es este pedacito. Por ahí. Donde cabe a uno. En el eje X. Entonces. Aquí es uno. Entonces. Me pregunto. Si la longitud. Es igual a uno. O es igual a. A la de. B menos A. Entonces. Pregunta. Cuando tengo la longitud. ¿No? La longitud de esta cosa. Que ya se va a ver medio feo ahí. F de. A coma B. Que ya sabemos calcular. ¿No? Que es una integral. De cero a uno. Bueno. Es de A a B. De A a B. Es uno. A cf prima cuadrada de T. La fórmula de. Longitud. D de. D de T. Entonces la pregunta es. Si las longitudes son iguales. Entonces. Uno se queda ahí. Mirando fijamente. ¿No? La. El dibujito. Entonces mide así. Un ojo. ¿No? Mide la curva. El pedazo de arco. En R2 aquí. Y dice. No. Esto no. La longitud no va a ser. Las longitudes son distintas. ¿No? Eso se puede demostrar. Así. En algunos casos particulares. Porque todo el cero coma uno. Esto es la longitud. Ya como ven. Esa es la longitud de la. De su imagen. Ahí está. ¿Dónde están los paréntesis? Me faltan. Estos. Las longitudes. No se van a respetar. Eso es lo que. Le vamos a llamar que F. No es. Inversión. Isométrica. Isométrica. Tiene mucho sentido. ¿No? Porque estás. Respetando. O está preservándose la. Longitud. O. Dicho. Más adelante. La vamos a llamar. No se respeta la métrica. La métrica. Se refiere en R2. Como la distancia entre los puntos. O el producto a punto para medir. La raíz cuadrada. ¿No? Del producto a punto consigo mismo. Que da la longitud del vector. Y en R. Pues simplemente es la del valor absoluto. Lo que te arroja el numerito positivo. Entonces ahí es donde falla. O sea que sí es inmersión. Palomita. Pero no va a ser inmersión isométrica. Tach. ¿No? Entonces es un concepto que vamos a ir estudiando más adelante. Y. Uno que no sea inmersión. Me está faltando ya. Para cerrar esta parte. Uno que no sea. No es inmersión. A la vez pongo la. La función. Lo voy a poner con dibujo. Es una cúspide. Para que. Que. La cúspide va a ser esta cosa. Que va así. Estas gráficas las hemos encontrado. En geometría diferencial. O en cálculo. Para cuando te dicen que. La derivada se hace infinita. Si no me equivoco. Debe ser. Y igual a X al lado. Dos tercios. Debe ser dos tercios. Porque siempre está por arriba. Entonces vamos a. Y igual a. X a la dos tercios. Y igual a la raíz cúbica. Aproximadamente. O tres medios. Eso no puede ser. O sea. Raíz cuadrada. Entonces esta. Pues ahí falla. La f de t. La f de t coma. T coma t a la dos tercios. Es. Se acaba la. La felicidad. En el origen. Aquí es uno. Dos tercios. Y aquí es. Dos tercios menos uno. Dos tercios menos tres tercios. Es. ¿Cuánto? Menos un tercio. No sé qué te queda. Abajo. La t. Para con. Exponente. Positivo. Ahí debe estar. A ver si no me equivoqué. Al derivar. Entonces. Falla. Falla. No existe. F prima. Aquí es en t. Aquí es en t. Aquí es en t. Ya me estoy adelantando. Y en cero no existe. Pues la derivada es esta. No existe. Y por lo tanto. F no es inerción. No es inerción. O sea que menos no llega. No llega a. Y eso. Eso como es de identificar. Pues aquí no hay plano tangente. Aquí no le vas a poner un plano tangente. En este picón. Recta tangente. O sea que por aquí no hay problema. Pero el origen. Buena. Sistemas. Hamiltonianos. Entonces. Es. Cuando tienes una ecuación diferencial. Una. Una ecuación diferencial. Tiene sea. Definido por una función. Que está. Está. Dado en un abierto. En R2N. La R. Que sea de clase. Diferenciable. ¿No? Sea diferenciable. Una función. Una función sin infinito. Entonces hay dos vectores. Que estamos considerando. X. Y. Pero no le va a poner barra. Si no. Se va a saturar. Entonces. Para toda X y Y. En R2N. Se entiende que. Cada uno de estos. Cayen. En una copia de R. N. Y. Entonces. Pues ya. Vamos a considerar. La siguiente ecuación. Diferencial. Primer. Primer que. Primer orden. Y lo voy a escribir. A continuación. Lo va a definir. La función H. Entonces. Como. Que sería. La parcial de H. Con respecto. A Y. Y. Y la Y punto. Recuerden que. Recuerden que el punto es. La derivada. ¿No? Con respecto. Al parámetro. El negativo. La derivada parcial de H. Con respecto a X. Y este es tu sistema. Ecuación. Diferencial. De. Primer orden. De primer orden. En Rn. Definido en Rn. O en el. O en el. De definido el H. Que es el. R2n. Perdón. Aquí se entiende. Que la. Las parciales. Son. Pues. Con respecto. A las variables. Que se van a. Que. Que corresponden. ¿No? Aquí sería. Y1. Para Yn. Las últimas. N. Y la otra. Son las primeras. Aquí la parcial. La derivada parcial. Con respecto. A X1. X1. A Xn. O sea. Que es la misma. Cantidad de variables. En X y en Y. Y esto ya. Ambas están en. En Rn. Y sumadas. Están en 2m. Este es tu. Este sistema. De acá. Es el sistema. Es llamado. Un sistema. Hamiltoniano. Sistema. Llamado. Es llamado. Un sistema. Hamiltoniano. Un sistema. Hamiltoniano. Familia. Familia. O sea. Que es una ecuación diferencial. Solamente. A partir de H. Luego. El chiste es. Te dan la ecuación. Y quieres averiguar. Si es. Hamiltoniano. Y si lo es. Quién es esa. Vamos a E. ¿No? Que la defines. Al inverso. Doctor. Sí. Entonces. Las. Las. Las variables. X y Y. Dependen de otro. De otro parámetro. Sí. Son curvas. Ahí es. Una forma de definir las ecuaciones diferenciales. Ajá. X y Y. Al resolverlas. Te van a dar una curva. Contenida. ¿No? Los valores están contenidos. Y el parámetro. Que se le llama T. Y le llevamos el tiempo. Es. Es con respecto a. A esos puntos. ¿No? Esos puntos. Es. Una derivada ordinaria. Con respecto al. Al pie. De cada una de las componentes. Muy bien. Entonces son curvas. Ahí. Que caen en uno. ¿No? Sí. Entonces. De hecho. Es esto. ¿No? Aquí tengo. RN. RN. Aquí está el abierto. Por ahí. Por ahí. Y. A cada punto. X. Y. Tengo una flecha. Esta flecha va a estar definida por. Voy a ponerle F. Va a estar definida por las componentes. Armado por las derivadas parciales. Entonces ya tengo. X. Y. Y. El menos 1.2. Lo evalúo ahí. Me sale un vector. Ese es el F. Y así lo voy haciendo. Para cada otro. Me sale otro. Para cada otro. Y. Como campo vectorial. NR2. Pero. Pues. Ya sabemos que la dimensión está más alta. Está crecida. Entonces la idea es. Encontrar la curva. Que sea tangente. A estas. A estas flechas. Encontrar la curva. Que sea tangente. A esas flechas. Que ya se perdieron. Aquí están. O sea. La curva. Puedes pensarla como una curva. C. La curva. La curva X. Y. ¿No? C de T. Formada por X de T. Y de T. De ahí. Cuya prima. Que da exactamente la. Las componentes. De este campo. Eh. Formada. ¿No? Por las componentes. Las derivadas parciales. De la función H. Ahí está. Pues aquí está la. La flecha. Esta flecha. Indica que son las. Lo estoy poniendo como vector renglón. Pero. Abuso de ello. Aquí debe ser vector columna. La flecha. Ahí está. Este es el F. En el punto. Ahí donde se está haciendo. Vamos a ponerle aquí un número exacto. 1,5. Ahí. Evaluado. Entonces. Pasarle ahí. En la aguja. Para que quede tangente. Este es el. La curva solución. Curva solución. Es la guía de la curva integral. Integral. O solamente solución. O. Que te está resolviendo. Tu sistema. Y esta. Esta última ecuación que puse. Esta última. Es exactamente la. La X prima de T. Y prima de T. Y ya en. A lo largo de la solución. X de T. Y de T. Y aquí el negativo. Y de T. Porque tienes que poner también la evaluación de tu H. A lo largo de la curva. Por eso le pongo el X de T. Y de T. En ambas. Esto es importante. En donde uno esté parado. Entonces. Yo creo que con el. El siguiente ejemplo. Va a quedar este. Mucho más claro. Mucho más claro. Es. Es sencillo. Pero. Sencillo. Y esencial. Para entender esta parte. Tienes la ecuación diferencial. X punto. Igual a menos X. ¿No? La ecuación diferencial. Diferencial. De segundo orden. O sea. De segundo orden. Porque estás. Con dos derivadas. Ordinarias. Aquí todo ordinario. Del lado de las derivadas. Con respecto al tiempo. Ahora. Pues eso no tiene nada que ver. Con la H. No tiene la forma del. Sistema jamenconiano. De la definición de arriba. Porque. Para empezar. Aquí son puras primas. Aisladas. Una. Separada de la onda. Entonces. Pues las cosas. No te lo dan así. A servido. ¿Verdad? Hay que. Hay que batallar. En esta vida. Aquí no hay mucho que hacer. Solamente se introduce. Una variable. Más. Que es. La clásica. De Y. ¿No? Y igual a X punto. Si queremos pensar. En X la posición. Entonces la Y. Es la velocidad. Porque es un objeto. Que se está moviendo. En una variable. ¿Verdad? Velocidad. Y antes de empezar. A resolverlo. Así como. En forma. Automática. Quiero mencionar. Que este es el ejemplo. Que ya se comentó. La clase pasada. Este es el techo. Pones aquí. Tu. Tu. Tu lazo. Atas aquí. En la masa. Y formas. Tu vertical. Y este es. El. El X. O sea. Que es un oscilador. Un oscilador. Armónico. Simple. No está alterado por. Más que la G. Que está por ahí. Estamos haciendo. Las. La. La longitud. L. Y la masa M. Que todo sea. Uno. Y la G. También por ahí. Debe aparecer. Pero también. Hacemos todo uno. Una vez que introduces. Esta. Esta variable. Entonces. X. Punto. Es. Para que se esté escribiendo al revés. Y. Punto. Es. X. Punto. Que es menos X. Un sistema lineal. También se puede escribir. En forma. Matricial. Aquí se pone. Este. X. Y. ¿No? X. Y. Y. Este. Sería. Cero. Uno. Menos uno. Cero. Si estoy haciendo bien la. La cuenta. Parece que sí. Ya está convertido a un sistema. De primer orden. Entonces. Aquí pongo sistema de primer orden. Primer. O sea. Que es un sistema de dos. Ecuaciones con dos incógnitas. Es de primer orden. Y. Pues queremos darle el tratamiento. ¿No? Dónde está la H. Y así. Pues. Aquí. La. La. Este es un sistema. Para. Para la. Esta. Este oscilador. Que es el péndulo. Ajá. La fricción. Y. Realmente es para. O sea. Este modelo sirve. Cuando el ángulo. Es. Suficientemente pequeño. ¿No? O sea. Pequeñas oscilaciones. Pero. Al resolverlo matemáticamente. Puedes variarlo en todos los. Reales. Por ahí va la cosa. Entonces. La idea es. Considerar la energía total. La energía total. Energía. ¿Cuál es? ¿Esto cómo se le pone? Energía. Total. Que es. O H. Si da igual. Para nosotros. Da igual. Pues vamos a. Confundirlo con la. Y es la. La cinética. Que ya puede ser. Con K o T. Más. La potencia. Energía cinética. Más la potencia. Y la cinética. Pues es un medio. ¿No? De la masa por la velocidad al cuadrado. Que es. Solamente. Un medio. Por la velocidad. La. Que es Y al cuadrado. Más la potencial. Entonces. En este caso. La potencial. Pues se tiene que. Este. Sacar de algún lado. Se tiene que sacar de algún lado. Entonces va a dar. X. Un medio. De X cuadrado. Entonces solamente la voy a. Así la voy a definir la potencial. Ahí está. La potencial es. Un medio. De X cuadrada. Ya en el siguiente ejemplo. Vamos a considerar un caso ya. Para ver cómo sale. En general. Es una integral de una variable. Entonces esto ya. Se puede escribir como. Un medio. De X cuadrada. Más Y cuadrada. Entonces hay un resultado importante. En la teoría de los sistemas hamiltonianos. Que te dice que la energía total. Es constante a lo largo de las soluciones. Entonces. Antes de seguir el ejemplo. Voy a poner aquí. La proposición. Proposición. La proposición que te dice eso. Entonces aquí. Conservación de la energía. Para el caso general. Aquí estamos hablando de sistemas hamiltonianos. En el. Espacio euclidiano. Algo lineal. De la energía. No estamos considerando. Cosas así. Que estén montadas en la variedad. En principio. En principio. Entonces. La energía total. Energía total. Que el general. Que en general es la. La energía total. La energía total. Es. En general es H. Es un H. Hamiltonianos. X coma Y. Aquí con X y Y. En R. N. Del sistema. El sistema. No. Este como se llama. Hamiltoniano. Hamiltoniano. Vamos a ponerle una estrellita. La estrellita por arriba. O sea que el ejemplo está. Suspendido. Esta. Estrellita. La energía total. Del sistema. Hamiltoniano. Hamiltoniano. Pues ya. Es constante. Afirmación. Es constante. A lo largo. A lo largo. De. Las. Soluciones. A lo largo. De las soluciones. De las curvas integrales. Solamente voy a poner soluciones. Vamos a asociarlas. De sus soluciones. Por aquí ponemos la demostración. Cortita. Soluciones. Sea. C de t. Igual a X de t. Como a Y de t. Solución. De uno. Entonces. Para ver que la. En la función. Hamiltoniana. Permanece constante. Pues el clásico. La vieja confiable. Derivamos. ¿No? Con respecto al tiempo. Esta. Compuesta con la solución. Esta. Esta ya es una. Función de. R en R. Y la derivas. Una derivada ordinaria. H. Compuesta con c de t. Replicamos la. La regla esta. Del producto. De la cadena. Perdón. En cada una. En cada factor. Entonces. La derivada parcial de H. Con respecto a X. Acuérdense que X. Son N vectores. Producto punto. Por el X punto. Más. Ahora con respecto a Y. Producto punto. Con Y punto. O sea que hay dos puntos. ¿Verdad? Este es el de. Está todo. Es como en. Este que nos enseña. Este que mencioné. En la. Hace como 20 años. Los. Los. En la programación. Los operadores. Están cargados. ¿No? Sobrecargados. Este es producto punto. Y este es. Derivada. 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 Con respecto. A T. Y ya. Ocupas la. La propiedad uno. O la estrellita. Perdón. Porque. La derivada con respecto. A X. Le da. La parcial de H. Con respecto a Y. Y el otro. Le da el negativo. La parcial con respecto a X. Y pues esto. El producto punto. Se va a cancelar. ¿No? ¿No? Es una. El producto punto es simétrico. La constante menos va para afuera. Y se va. Se cancela. No se resta. Y da. Para toda T. Y donde esté definida. La solución. Pues H. CDT. Es constante. Ahí está. Ahí se acaba la demostración. Es. Una aplicación directa. De la regla de la cadena. Regla de la. Cadena. Que también. Así adelantando un poquito. Esto se puede trasladar a. A variedades diferenciables. Y. La demostración. Pues dependiendo de tu notación. Es. Similar. Similar. ¿No? Si no. Si te pegas a la notación. De la regla. Es similar. Porque aquí ya quedaría un producto punto. Y el producto punto. En una variedad. Necesitas que sea variedad rimaniana. Es una notación con esta. O una notación con la. Con la. Con la gen. Y lo demás es. Muy parecido. Entonces. Entonces aquí. Vamos a regresarnos a la. Al ejemplo del. Del péndulo. Para pequeñas. Amplitudes. Aquellas oscilaciones. ¿Verdad? Vamos a. Vamos a checar. Para empezar. Que esta función. Es la función. Hamiltoniana. ¿No? Porque. Nada más. Pues así. Entonces ahí está la h. De los medios. Ahora aquí. Pues me regreso al ejemplo. H de x y. Es un medio. Un medio. Acuérdense que la. La x es la posición. Y es la velocidad. ¿Verdad? Escalar. Entonces. La. La diva parcial. ¿No? La diva parcial. Con respecto a x. No. La otra. La primera era la y. Ok. Era. Entonces. Esta. ¿Cuánto da? Este da qué? Este da y. Y la parcial. Con respecto a x. Negativa. Acuérdense que tiene que tenerle un negativo ahí. De menos. X. Y mi ecuación. Y mi ecuación. ¿Cómo estaba? Voy a ponerla aquí. A copiarla y a pegarla. Para compararla. Aquí está. La que le puse de primer orden. Vamos a ver. Duplicar. ¿No? Se quedó una de segundo. La pasé a uno de. Primero. Introduciendo. Una. Incógnita. Aumentando el número de incógnitas. Y es esto. Pues sí. Ahí se ve. ¿No? Ahí se ve ya. Que esta es la. La parcial de h. Con respecto a y. Este es el negativo. La parcial de h. Con respecto a x. O sea. Que esta es una función. Es la. La función camiltoniana. Se le llama ahí. La función camiltoniana. Vamos a ponerla aquí. Función. Camiltoniana. Una implicación. Aquí está la. La prueba. ¿No? Solamente es verificar. Que la puedes escribir de esa manera. Porque nuestro mundo. De las ecuaciones diferenciales. De segundo orden. De todo tipo. ¿No? Que uno estudia en la carrera. Pero. Ahora nos estamos entrando. En este tipo de. De sistemas. ¿No? De primer orden. Que tienen de esta forma. Que vienen de una h. Entonces. La de tu péndulo. Es. Un sistema. Hamiltoniano. Aquí está. Entonces. X punto igual a Y. Y punto es igual a menos X. Es un sistema. Es un sistema. Hamiltoniano. Otra extensión. Hamiltoniana. Allá arriba. A mil. Aquí nunca me va a salir la. A mil. Hamiltoniano. Adiós. A mil. Hamiltoniano. Ahí está. Entonces vamos a aplicar la. La. Esta cosa de. La proposición. Las curvas de nivel. En este caso. Se puede ver. Para ver la energía. Las curvas de nivel. Esta proposición. En una variable. Cuando N es igual a 1. Se dice que las curvas de nivel de H. Contienen. Las soluciones. De tu sistema. Porque todo se reduce a. A las curvas. En R2. Y las curvas de nivel. De estas cosas son. En este sencillo. Es lo que son. Lo que quieres ver en R3. Como gráfica de la función de H. Es un paraboloide. Entonces cuando toma las curvas de nivel. Pues te da. Círculos concéntricos. Centrados en el origen. Para distintos valores de energía. Aquí vamos a inventarnos. Unos valores de energía. H o E. Igual a. Conforme va subiendo. Va aumentando la energía. ¿No? Entonces vamos a poner aquí. Que sea 4. Aquí. Que sea 3. Que sea 2. Y el más pequeño. Que sea 1. Pues ahí va. Subiendo. Ahora la interpretación. En los ejes. En los ejes. Sería. Este es X. Y este es Y. Recuerden. Posición. Y velocidad. Y comentaba. La vez pasada que. Este es el espacio fase. Entonces una. Una solución. Es una. Una curva integral. Es un círculo. En este caso. Todos van a estar centrados en el origen. Y. Aquí está la. Aquí está la. El sistema. Por ejemplo. Tu campo vectorial asociado. Vamos a poner. Está el color. Campo vectorial. Campo. Campo. Vectorial. Asociado. Es el F. De X. Y. Lo que tomes. Las derivadas. En la primera es. Y. En la segunda es. Menos X. O sea que tus flechitas. De tu campo. Van a ser. Tangentes. Al vector velocidad. De tu curva. Solamente para ver. Para dónde van las flechas. Voy a poner unos valores. Aquí. F de 1,0. Este. Este de acá. 1,0. Entonces aquí sería. ¿Qué? 0, menos 1. Ah. Entonces va para abajo. Va para abajo. Y voy a ponerlo en el otro. Aquí. Este sería. 0, menos 1. Y. Aquí sería. Menos 1,0. Se va para. Para allá. Y ya puedo adivinar el otro. Sería. Menos 1,0. Sería 0,1. O sea que este va para arriba. Y así. Este va para allá. El f de. 0,1. Que es este. 1,0. Ahí la dirección. Entonces ya puedo ponerle la dirección a mis curvas integrales. Que es en este sentido. ¿No? Ahí las flechas. Para que. No se me olvide para donde va girando la. La cosa. Y. El péndulo. Pues se movería. Este. El ángulo X. Es conforme. El que hace conforme. Vertical. Donde sale. Donde está amarrado. Arriba. En el pivote. En el techo. Entonces hace un ángulo positivo. Y llega a un punto donde se detiene. Y se ya vuelve atrás. Y se va hacia su simétrico. Y de ahí se regresa para acá. Entonces este. En el punto donde llega a su ángulo máximo. La velocidad es 0. Por ejemplo aquí. Este. Como está sobre el eje X. La Y es 0. ¿Quién era la Y? La velocidad. ¿Dónde va a alcanzar su velocidad máximo? Cuando cruce. Con un ángulo 0. Aquí en el. Se encarrera. Y cuando llegue al más abajo. El ángulo 0. La Y va a ser su máxima velocidad. Y de regreso. También se encarrera. Y va a ser su máxima velocidad. Pero en sentido contrario. Estamos hablando de. De esos puntos. De a lo largo del eje Y. Entonces ahí es donde ya se acaba el. El ejemplo. Vamos a considerar el. El ejemplo que se va a comer a este. ¿No? Sería. X punto. Igual a. Pues le puse X. Y se la otra. Entonces este le voy a poner. Que tenga una función F. Así nada más. Entonces cuando lo paso a un sistema. Un sistema de primer orden. Le meto la variable. Velocidad. Y el punto. Me sale dos puntos por acá. Que es F. Ahí está. Este también va a ser. Un sistema hamiltoniano. ¿Se acuerdan? De la primera. ¿Cuál es la ley de Newton? De la masa por la aceleración. Es igual a la fuerza. Entonces la aceleración es la. La segunda derivada. Esta es la fuerza. La fuerza la voy a poner como allá. Con minúscula. Ahí está. Que depende de la posición. Pues. Aquí vamos a poner F mayúscula. Ya vi por qué. Entonces cuando haces. X punto. Igual a. 1 sobre M por F de X. Ya te sale la. La que se está considerando. De este lado. En una variable. Aquí estamos pensando en una variable. X en R. X en R. Entonces. Pues. La función hamiltoniana. Aquí sale rápido. Que es la energía cinética. Más la energía potencial. La energía cinética. Pues es. Un medio de la velocidad al cuadrado. Y la potencial. Que depende de X. Aquí va a poner. De qué depende cada cosa. Este depende de Y. Que es la velocidad. Y este depende de X. ¿Quién va a ser? Ah. Pues va a ser el negativo. De la integral de 0. Puede ser un X0. X. De tu función. F de. Sería bueno. De tau. De tau. Ahí está. Entonces la. La función hamiltoniana. Es. Un medio. Y cuadrada. Menos. Esta integral. Vamos a ponerle solamente U de X. Un de X. A ver si es cierto. Vamos a ver. La parcial. La parcial con respecto a X. No. La primera es con respecto a Y. Con respecto a Y. Que solamente es. Este. Es Y. Y la parcial con respecto a X. Es. La O. Menos U'. Entonces tiene que ser. Ah. Sí. Sí. Está bien. Porque hay un menos en la. En el sistema. Prima. Ahí. Ahí no estoy diciendo nada. ¿No? Nada más le puse la prima. Tengo que sacar el teorema. Este fundamental del cálculo. Para quitarle esta integral. Sería el. Vamos a ver aquí. Perdón. Aquí es más. Aquí es más. Porque ya tiene el menos aquí. Es un relajo. Ahí está. Entonces. Aquí es más. Ahora sí. Entonces. De acuerdo a este. Sería. El negativo. ¿No? El negativo. De F. Evaluado en X. Este va a resultar ser. Pues sí. La derivada parcial con respecto a Y. Y este. Recordemos que es el negativo. La parcial con respecto a X. Correcto. Como ya lo tiene este. Este es. Están asociados. ¿No? Con este. Lo estoy identificando. ¿No? Ese sistema lo estoy identificando. Por un sistema hamiltoniano. Definido. Por este. Por esta función. Ahí el cero es el límite de la integral. Ahí está. Y ya las curvas de nivel. Pues hay que determinarlas. Determinarlas. Aquí puede. Puede haber. En general puede haber tres casos. ¿No? Tres casos. Voy a poner este. Tres casos aquí. Para un sistema hamiltoniano. En. En una. En el plano. ¿No? Como lo estamos considerando. X punto. Igual a. La parcial de H. Con respecto a Y. Y punto. Igual a. Menos la parcial de H. Con respecto a X. O sea. Son casos muy principales. Uno. Es que X y Y. Estén en R2. Aquí cuando N es igual a 1. Es el. El caso. Que estamos considerando. El chaparretón. De dimensión. Y. El otro es cuando. Uno. Este. Un S1. Y el otro. Estén en R. ¿No? La posición está en ese uno. Y el otro es cuando ambos están en. En ese uno. Ese uno. Perdón. Ese uno. Es como son las posibilidades. Digamos. Clásicas. ¿No? Que no son todas. Pero. Son las que. Estamos. Señalando. Nuevamente. Cuando la N es igual a 1. Para que salga ahí. Para que cuadren. ¿No? Para que cuadren. Vamos a considerar uno que esté. El segundo. ¿No? Este. Entonces. Ahí va. Que es el. El péndulo. Pero ya no para oscilaciones pequeñas. Sino para oscilaciones. En general. ¿No? 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 Tengo el ejemplo. Aquí cerramos este de acá. Que fue. El 1. Y acá. Que vamos a retomar lo anterior. Para no empezar desde cero. Tienes. X2 punto. Igual. Es más. Seno de X. Igual a cero. Esta es la del. Péndulo. En el que no está forzado. Ni tiene definición. Solamente está actuando la gravedad. Sobre esto. Nuevamente pongo. El dibujito. De mi péndulo. Y aquí está el. La abertura. X. Entonces. Ya tengo la función. Hamiltoniana. Es. Es X punto. Igual a. Menos. Seno de X. Entonces. Aquí. En este caso. Aquí. F de X. Es menos. Seno de X. Por lo tanto. U de X. Es el negativo. Esto ya lo tenía de arriba. Y F de tau. ¿No? F de tau. Entonces. Un menos. Sustituyo. ¿No? La función de F. Que sería seno. Menos de tau. De tau. Aquí sustituimos. Ponemos la flechita para rápido. La integral es menos. Coseno. Evaluado de cero a X. Que sería. Este. En X. Seno de X. Menos. O seno de. Cero. Entonces. Ya determinan la función. Potencial. La función de potencia. Sería. Uno. Menos. Seno de X. Ahí está mi función potencial. Entonces. Mi Hamiltoniano. H de X. Es un medio. De la velocidad. Más esta función. Que está ahí. A un lado. De la suma. De la. Cinética. Va la potencial. La energía total. Y por la proposición. Sé que las curvas. De nivel de H. Son. Este. Se comen a las soluciones. Se comen a las soluciones. Y lo mismo. El retrato. Fase. En el plano. En el plano. Y ya. Primero. Lo hacemos en el plano. Y luego. Lo doblamos. La hoja. Para que te quede. En ese uno. Cruz. R. Que es un cilindro. Aquí. Este. Es un cilindro. Es el que estamos. Voy a dar un cilindro. Pero primero. Vemos. ¿Por qué? De hecho. Va a ser. Por la periodicidad. De la función. F de X. Que es seno de X. Entonces. El truco básico. Es. Agarrarse una curva. Una. Un nivel de energía. Un nivel. De energía. Energía. A ver. Si creo que me voy a comer. Unos minutos. De clase. Para terminarlo. Este más o menos decente. Y no. Y no. Dejarlo ahí. Muy abandonado. Entonces. Agarrar un nivel. De energía fijo. Una H. Minuscula. Entonces. H. Igual a un medio. Y cuadrada. Más. Y aquí la función. X. ¿No? U. Perdón. Este es U. Pensando. También. En el caso general. Pues. Despejas al H. A la Y. Perdón. Entonces. Te va a quedar. Un medio. A ver si. A ver si me sale el despejo. Porque luego. Me vengo quebrando ahí. El 2 pasa multiplicando. Entonces pasa multiplicando. Y saco la raíz cuadrada. Entonces hay un más menos. Hay un más menos. O sea que hay una simetría. De tu solución. Siempre para este tipo de. Tensiones. Que vienen de la. Aplicando la. La ley de Newton. Las leyes de Newton. Para obtener su ecuación. Que X. Me estoy refiriendo a la de. X 2 punto. Y vuelvo a la f de X. Y se va a hacer una simetría. Esa hay una simetría. Con respecto al eje X. Ese ya. Entonces. Sí. Voy a poner aquí la. El truco. Esto se puede hacer a computadora. Pero. Aquí. Este es. Este es muy ilustrativo. Aquí pongo X. Y aquí pongo U de X. Y bueno. Aquí voy a poner a la. Allá mi espacio fácil. Que es de X. Y aquí sería Y. En este caso del péndulo. Ya tengo definida una U. Que es uno menos el. El coseno. Entonces voy a poner el coseno. Así va. Por ahí va. Y luego le meto negativo. Y luego lo subo uno. Entonces al meter el negativo. Me sale algo así. Así que está lleno. Y luego la subo uno. Entonces este. Hacer la gráfica de uno menos el coseno. Va a quedar así. Ahí está. Aquí es pi medios. Aquí cero. Y aquí es menos pi medios. La gráfica de U de X. Igual a uno menos el coseno de X. Esta la hice solamente así. No está tan difícil la función. Entonces yo fijo. Un nivel de energía. H. Por ejemplo este. Una altura. Aquí la veo como una altura. Y la gráfica de mi función. Es Y. Que depende de X. Que a su vez. Y la puedo ver. Que depende del nivel de energía. Y de la función U. Potencial. Entonces pienso. Que aquí hay una. Algo que va girando. Que va rodando. ¿No? A lo largo de la curva. Potencial. Entonces de acuerdo. Al nivel de energía que di. Es hasta donde va a poder llegar. La rueda. Que está ahí. Entonces para este. Voy a poner unas líneas por acá. Sí. La curva. Integral. Va a ser una. No va a ser elipse. No va a ser el óvalo. Y eso es para este nivel de energía. ¿No? Y luego hago el. El borradero. Y doy otro nivel de energía. Una H más pequeña. Comprome la. El nivel de energía se aproxima a cero. Voy a. Encontrar que. Aquí. Las. Curvas solución. Van a ser. Homeomorfas a S1. ¿No? Y. Siendo el. El origen. Un punto crítico. El cero. La notación que le ponemos en el. En ecuaciones. El cero cero. Es un centro. Y va a haber otros. Va a haber otros. Otras. Curvas de nivel. Por ejemplo. Aquí que alcance el máximo. Para la función. Uno menos coseno. Entonces ahí va. Mi curva integral. Va a llegar a menos. Pi medios. Y pi medios. Y esto es lo que se le va a conocer. Como una. Separatriz. Porque las soluciones. Vayan. En el mismo sentido. ¿No? Que la. Del ejemplo. Del oscilador armónico simple. Este es menos. Pi medios. O pi medios. Y el regreso. O va a ser un más menos. Todo se va. Siendo simétrico. Entonces aquí va el regreso. Esta es otra curva. Esa que acabo de pintar. Como es. Como si fuera un ojo. Es la que va. Desde pi medios. Negativo. Que es el punto inestable. Al punto. Pi medios positivo. Es una solución que. Para llegar a esos extremos. Vale menos infinito en el tiempo. A más infinito en el tiempo. Y. De esa manera. Esos puntos. Que serían. Más menos. Pi medios. Serían. Punto silla. Del. Punto silla. Que. Este va a ser estable. Estable. Este va a ser inestable. Y las soluciones también se van para acá. Y se van repitiendo. Este llega. Y este se va. Entonces ahí. Para completar lo del punto silla. Ya estoy por terminar el retrato fase. Para. Este sería mi último. Ejemplo del día de hoy. Dentro de estos. De estas curvas. Que son separatrices. Hay unas que están afuera. Que es cuando el nivel de energía. Está más alto que el máximo de la potencia. Son curvas que van a ir viajando así. Más derechas. Ahí están. Y ese es cuando tu péndulo. Lo pones a darle vueltas. Disponiendo que el techo. No aparece. Entonces tu. Disolución va girando. Y aquí tienes su simétrico. Por abajo. Es este. Y aquí tenemos. Ahí está. Entonces usando. Usando la. La energía potencial. Uno puede hacer. El retrato fase. Es el plano fase. Ahí llega el espacio. Y como la función. F de X. Es el seno de X. Seno de X. Pues la X. Basta considerarla. En el punto. En el intervalo. Menos pi medios. Como el pi medios. E identificarlos. ¿No? Módulos. Los extremos. Entonces. Está cerrando. La. El plano. Desde el intervalo. Menos. Pi medios. Hasta pi medios. Y ahí lo. Ahí lo cierras. Y te va a dar el. El cilindro. El cilindro. De altura infinita. Ahí está. O sea que aquí. Aquí digo que son puntos. Silla inestable. Pero en realidad es uno. Esos se están pegando. Silla inestable. Solo. Solo es un punto. Porque ahí este. Vale la misma. El coseno. El seno es. Entonces aquí. Pues es el ojo. ¿No? Que uno. Dibuja. Yo no tengo el dibujo aquí preparado. Pero. Pues aquí enfrente son los centros. Y por atrás ya viene la. La separatriz. Que se van pegando. Aquí está. La otra que está más. Ya me quedaron muy lejos. El dibujo no lo traía preparado. Ajá. ¿Cuánto lo tengo que cerrar? El seno, ¿no? Es el seno que uno. Este. Considera. Y esto tiene. Ah, no. Es de menos pi. Perdón. Esto es menos pi. Esto es menos pi. Yo me estoy equivocando. Porque. Esto es menos pi. Se me fue la. Me fue todo, ¿no? Al hacer la gráfica de la. De la función potencial. Al vapor. Por eso. Por eso no me. No me he dado una longitud de tamaño. Dos pi. Este. Este es pi. A pi. Ahora sí. Solamente es. Cambiar pi medios por pi. En las gráficas. Y por atrás me va a este. Me va a quedar este. Separatriz. Pegando los pi medios. Los pi, perdón. Ahí está. Por arriba. Simplemente va a tener. Las que van viajando a toda velocidad. Ya no se detienen. Ni llegan a ningún punto. Estos. 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 Ni más. Todo por ahí se extiende, ¿no? Y este es. Pues ya. Esto sí es. S1. Cruz R. Lo que comentaba, ¿no? La vez pasada. Exposición. X. Este es velocidad. Y. Que puedes alcanzar velocidad. Desde menos infinito a infinito. Eso es. Para que ese. S1. Es un círculo. De longitud. Dos pi. ¿No? Esta es la longitud. La longitud. Dos. Y este es el. El. El real, ¿no? El real retrato fácil. Es el bueno. Y por ahí. Queda concluida esta parte. De estudiar el péndulo. Este es el linux. El. 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 Est. El. 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 Gracias.